en alerta dos personas resultaron lesionadas y daños materiales cuantiosos en este choque múltiple que se registró la tarde de ayer martes allá en la carretera federal 45 en el tramo Silao-Irapuato esto a la altura del templo de la luz del mundo la alerta de este suceso llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través del número de emergencia 911 911 indicando que en dicha vialidad pues se había se habían colisionado varios vehículos de acuerdo con los primeros datos el conductor de una camioneta perdió el control del volante y volcó lo cual provocó golpes en otras dos unidades de motor que circulaban por la cinta asfáltica hasta el lugar llegaron elementos de la coordinación municipal de protección civil bomberos quienes atendieron a dos personas que viajaban en uno de los carros involucrados entre las unidades accidentadas se encuentra la camioneta ram blanca con placas de circulación FY9101B que era conducida por Luis Fernando de 27 años de edad quien tiene su domicilio allá en la granja marta de la colonia granjeno de león la otra es una camioneta Mitsubishi color gris y que portaba tablilla de circulación gbh 503 de la camioneta nissan titán color guinda con placas de circulación gf 42 28 c conducida por bulmaro de 39 años de edad originario de comanjilla y también un carro centra nissan cuya conductora era georgina mencionar que pues en este caso iván alejandro uno de los lesionados fue trasladado al hospital general de silao para ser atendido en las lesiones provocadas por este accidente y mire vamos a compartir vamos a compartir un un pues comentario que se está subiendo a redes sociales queremos participar y ser pues también portadores en esta desesperación que tienen familiares de un pequeño porque mire el pasado 15 de mayo así dice este este que este mensaje Javier modesto de tres años de edad esperaba debajo de un árbol en la orilla de un campo en león en el este aquí en el en el estado de guanajuato a sus papás jornaleros indígenas que habían llegado a la comunidad para trabajar como recolectores de tomatillo cuando desapareció sin dejar rastro la formación la información más reciente sobre este niño confirmada a través de las autoridades locales es que vestía únicamente una camisa en color rojo de mangas largas sin pantalón y zapatos y tampoco pañal el pequeño únicamente habla mixteco y todavía toma leche materna casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil se han puesto en marcha para llevar a cabo la búsqueda en los alrededores y también presionan a través de un comunicado conjunto para que Javier Modesto sea presentado o sea entregado con vida en nuestra pantalla lo estamos presentando nosotros en al filo de la noticia esta es la foto de este pequeñito de tres años insisto de nombre Javier Modesto Moreno de tres años de edad él es está él está siendo buscado por sus familiares y por supuesto ya por estos colectivos es preocupante dice este mensaje que a más de ciento a veinte horas sin saber nada de Javier las autoridades municipales estatales y federales no implementen acciones contundentes y coordinadas para que a la brevedad se localice este niño Javier esto es lo que dice este mensaje insisto desde el pasado quince de mayo este pequeño Javier Modesto está desaparecido y perdió se le perdió el rastro allá en el municipio de León cuando esperaba a sus papás debajo de un árbol ahí sentadito desapareció este jovencito si usted sabe si usted conoce algo acerca de él que está en nuestra pantalla que está en nuestras redes sociales bueno pues comuníquese con la autoridad para que pueda andar con el paradero no 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 Gracias.